Ahora lo que vamos a hacer es crear un grupo en este caso para poder aplicarlo a una comunidad de aprendizaje por ejemplo una asignatura, para ello nos vamos al menú de navegación superior y aquí abrimos este desplegable y escogemos la opción crear grupo lo primero que haríamos es escoger un nombre del grupo por ejemplo el grupo de química y yo qué sé, clase A y escogeríamos los miembros del grupo, por ejemplo vamos a escoger a una compañera, a otra, incluso me aparece personas que podrían estar relacionadas a sugerencias ya tenemos tres compañeros, aunque luego podemos ir escogiendo lógicamente a más miembros, es decir, a más alumnos de esta clase, por ejemplo lo siguiente que vamos a hacer es escoger el tipo de privacidad y aquí es importante, al igual que en las páginas hablábamos de que lo importante es que fuera pública, es decir, que se diera difusión a la información que se aporta a las publicaciones, aquí quizás no es tan importante porque en muchos casos nos puede interesar que estos grupos sean más cerrados, donde trabajemos en ellos y no cualquiera puede ver el contenido entonces tendremos la opción de público, a mí personalmente me parece bastante interesante sobre todo porque cualquier persona podrá ver lo que se hace en la comunidad es una forma de abrir el conocimiento y conseguir que los profesionales quieran formar parte de este grupo y formen parte siendo miembros o alumnos de otras universidades o de otros colegios interactúen y participen y a la vez reciban todo ese conocimiento que les estamos aportando pero bueno, eso sería el caso público, es decir, se vería el nombre del grupo se vería la descripción y todas las publicaciones de los miembros pero solo podrían publicar si pidieran formar parte del grupo y fueran por lo tanto miembros la opción de cerrado en este caso, lo que pasaría es que cualquier persona podría ver el nombre del grupo, buscar el grupo en Facebook pero lo que no podrían es ver el contenido publicado para verlo tendrían que formar parte del grupo, es decir, ser miembros de él y luego finalmente la opción de secreto en este caso nadie va a poder ver el nombre del grupo ni siquiera buscar ese grupo esta opción quizás sea útil sobre todo cuando lo que queremos es crearnos un grupo de una clase incluso por ejemplo en bachillerato y queremos que nuestros alumnos en este caso seguramente tengan muchos prejuicios a la hora de compartir su vida más académica con la personal, es decir, con los amigos entonces con esto lo que conseguimos es que sus amigos no sepan que están metidos en la clase de química por ejemplo, entonces bueno, pues quizás conseguimos también más su implicación y sería una opción o simplemente porque no queremos que nadie sepa que existe este grupo y ya está, pues cogeríamos secreto pero recordad que en esta opción no podrían encontrarlo solo podríamos invitarles nosotros como administradores para que pudieran formar parte del grupo entonces bueno, vamos a crearlo y entonces veréis que más o menos tiene una estructura bueno, primero nos pide que escojamos un icono, vamos a escoger este muy relacionado con la química, podríamos omitir este paso y ahora lo que iba a decir, veréis que tiene un aspecto bastante parecido a lo que son las páginas o los perfiles, pues tenemos una zona superior donde podemos añadir una imagen en este caso la diferencia es que no tenemos una imagen concreta del grupo ya que en los grupos digamos que las publicaciones van a ser de los miembros de este es decir, yo si quiero escribir, aunque haya creado el grupo, no voy a escribir como si fuera grupo de química no voy a escribir como Oriol Borràs en las páginas recordaros que en principio y por defecto escribíamos como la propia página aunque luego podíamos escribir como, digamos, con nuestro nombre, con nuestro perfil pero aquí no, aquí lo que va a importar son las publicaciones de los miembros estas publicaciones donde aparecerán, pues aquí en esta zona, en este muro y aquí cualquier persona podrá escribir y todas las publicaciones tendrán la misma importancia y aparecerán ordenadas de manera cronológica con lo cual, yo aquí ya podría escribir cualquier mensaje no voy a entrar en detalles de cómo escribirlo porque sería igual que en cualquier lugar de Facebook como si lo escribiera como un perfil o si escribiera como una página lo que sí voy a entrar en detalles es que tenemos dos opciones adicionales que se pueden asociar y que son muy interesantes a la hora de trabajar como grupo uno es plantear una pregunta, pues puedo plantear desde una pregunta más administrativa de qué día ponemos el examen, por ejemplo, podría poner día examen final y podría añadir respuestas, pues, viernes, qué más, perdón qué más, lunes, y ya está, por ejemplo y daríamos estas dos opciones y ya los alumnos podrían escoger una u otra y también podríamos incluso poner preguntas, pues, poner un ejercicio y que lo resolvieran aquí y con la ventaja que además se podría crear un debate porque se pueden añadir comentarios y los alumnos, pues, puede uno poner un resultado y otro alumno decirle, no, esto está mal yo creo que es así, y bueno, pues ir jugando un poco con esa interacción que nos permite las preguntas y finalmente lo que podemos añadir son archivos, esto es en el único espacio aparte de los mensajes privados o de grupo, donde podemos añadir archivos y es muy interesante porque aquí podría ir subiendo una hoja con problemas una hoja con apuntes, pues, cualquier información o incluso una hoja con los resultados de los exámenes o los resultados de los ejercicios y esto lo añadiríamos como archivo pondríamos un texto y seleccionaríamos el archivo e incluso podríamos subirlo desde Dropbox bueno, ahora, entrando ya en la parte de configuración bueno, pues aquí lo que podremos hacer es, veis que aquí, bueno, aquí nos pide, para empezar, que añadamos una descripción pues aquí, igual que las páginas, lo ideal sería poner cuanta más información mejor sobre todo, pues, para los alumnos, que sirviera de referencia un espacio con información general de la asignatura, de cómo trabajar dentro de este grupo, con normas y luego, bueno, pues aquí tenemos añadir icono, que ya lo hemos hecho, o añadir una foto de portada bueno, aquí voy a cerrarlo ya, porque esto simplemente es un recordatorio de lo que tenemos que hacer y entonces ahora, bueno, pues aquí podríamos compartir este grupo, por si quiero que lo vean otras personas esto tendría sentido solo si el grupo fuera abierto, lógicamente, o cerrado, pero no secreto y luego aquí, si pinchamos, vemos que podemos añadir a personas, desde aquí administraremos es decir, añadiremos a nuevos usuarios, administrar el grupo, pues desde aquí podremos eso, pues añadir, por lo que os comentaba antes, pues añadir la descripción o simplemente la foto de la portada, podemos ver también las solicitudes es decir, si alguien nos ha pedido formar parte del curso, digo del grupo, perdón publicaciones denunciadas, si alguien ha denunciado una publicación porque considera que no era adecuada o notificaciones pues de solicitudes, aquí podemos escoger si queremos que las notificaciones las tengamos cuando las personas soliciten unirse o simplemente ver las solicitudes para unirse solo cuando visitemos el grupo luego que más opciones tenemos, bueno, enviar un mensaje, en este caso enviaríamos un mensaje que escogeríamos a que personas del grupo o directamente seleccionar todo esto cuando superamos los 5.000 usuarios no se permite ya que pasaría a ser spam pero bueno, y tendríamos incluso un chat es decir, pulsando la opción abrir chat, pues podríamos chatear con estos alumnos y crear pues eso, o pequeños grupos de tutorías o simplemente pues ir mandando mensajes a todos los participantes esto tiene sentido sobre todo porque si vamos a mandar un mensaje a todos los participantes directamente lo publicamos en el muro, con lo cual tendría sentido eso, si cogemos a un grupo de alumnos y que más opciones tendríamos, bueno, podríamos crear un evento, un evento concreto añadir a favoritos, esto ya os comentaba, para añadirlo a esta zona, este menú de la izquierda denunciar a este grupo, lógicamente no lo voy a denunciar porque es mi grupo pero bueno, si alguien considerara que es inadecuado, lo podría denunciar y editar la configuración del curso, bueno, pues aquí podríamos, si en algún momento nos hemos equivocado volver a hacer el curso cerrado, por ejemplo, o aprobar la solicitud de miembros bueno, podemos escoger si cualquier miembro del grupo puede añadir o aprobar a otros miembros o si queremos que solo nosotros los aprobemos, es decir, cualquier persona puede invitar a otros usuarios pero solo nosotros como administradores los podemos aprobar, bueno, pues en el caso de una clase sería lo más adecuado, ya que yo como, es decir, no quiero que mis alumnos, por ejemplo, le den permiso pues a amigos suyos que no tienen nada que ver con la clase, para que formen parte de este grupo y bueno, pues desde aquí podríamos otra vez modificar la descripción, añadir etiquetas para que se permita buscar este grupo, pues yo que sé, química o cualquier tabla periódica yo que sé, cualquier tema que esté relacionado con el curso luego los permisos para publicar contenido, bueno, pues si queremos que solo los administradores publiquen recordando que sería en su nombre, no en el nombre del grupo, o los miembros también publiquen hombre, lo ideal es que publiquen los miembros también, para eso está el grupo, para trabajar y luego, esto si es interesante, bueno, pues si vemos que tenemos un grupo conflictivo que las publicaciones no son todas las adecuadas, bueno, pues podemos hacer una especie de filtro es decir, que primero tengan que ser aprobadas por el administrador finalmente, le daríamos a guardar y luego, bueno, pues tenemos estas pestañas con información general, ya digo, aquí veríamos todo el muro en miembros directamente, pues veríamos que miembros tenemos del curso si pinchamos sobre esta rueda, podríamos, además, eliminar del grupo a un alumno o nombrar al administrador imaginaros que, pues cuando hemos creado el grupo, invitamos a otros profesores y les nombramos administradores para que nos ayuden en los eventos se vería el resumen de eventos, o si podrían crear nuevos eventos podríamos ver las fotos que se han subido, o simplemente crear un álbum o añadir un vídeo o fotos y finalmente, pues ver todos los archivos que se han subido o además, subir un archivo o crear directamente aquí un documento y bueno, pues esto, así en general, sería todo lo que podríamos hacer nosotros con los grupos o con la administración de los grupos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!